Muy buenas tardes mis amigos aventureros, pónganse los guantecitos porque el día de hoy vamos a recolectar jojoa ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelantito el video Así que ahorita es la mera temporada de recoger, recolectar jojoa ¿Qué es la jojoa? Bueno, la jojoa se come, es como una almendra La usan para hacer jabón, para hacer shampoo, crema, en especial la crema Aquí está esta plantita de jojoa, miren, no ha llovido, los tiempos han cambiado muchísimo También pensaba recolectar algunos aguaritos aquí, porque es la mera temporada se supone ahorita de los aguaros Así que no hay nada, no hay nada, bueno, antes de ir a los aguaros, quiero que miren Estas vallas de jojoa que están aquí Y así voy recolectando todo el camino de jojoita esta, porque vamos a ver ¿Qué vamos a hacer con ella? Y también quiero que miren los pobres aguaritos como están este año No ha llovido, empieza la resequedad Y así es como están estos aguaritos, miren Nada, absolutamente nada, ni tan siquiera flores No sé qué está pasando, la semana pasada anduvimos por aquí Y había florecitas, hoy no hay nada Los tiempos han cambiado, eh Los tiempos han cambiado en los desiertos y donde quiera Bueno, pues aquí vamos a empezar a recolectar Estas pequeñas vallas de jojoa ¿Qué vamos a hacer con ellas? Espérense para el final del video para que miren qué es lo que vamos a hacer con ellas Voy a dar un recorrido por el Box Canyon Posiblemente termine de dar la vuelta ya oscureciendo Porque está bastante lejos, bastante lejos, muchísimo calor Tenemos un aviso de extremas temperaturas de 115 grados Fahrenheit Aquí donde estoy ahorita Así que vamos a ver cómo me va en este recorrido Muchísimas gracias, pónganse los guantecitos Porque se van a lastimar las manos Aquí me acabo de encontrar algo interesante Me van a decir qué es viejón Fíjense, algo raro, eh Me encontré este ocotillo O más bien esta cholla en medio del ocotillo Fíjense, viene acorralada de espinas, miren Qué daño le pueden hacer los animalitos a esta cholla aquí Aparte de sus espinas todavía Está rodeada de espinas de ocotillo Primera vez en mis 30 años que tengo de vida Que miro esto Ah no, 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 19 Pero qué curioso, qué curioso es la naturaleza Se encuentra uno con cada cosa A veces, por ejemplo Miren, por ejemplo Miren nomás aquí las ratas estas como viven aquí Miren cómo tienen de cholla Ahorita que saben bien que es la temporada de las serpientes Tienen llenito de chollas Acarrean chollas, acarrean chollas Pura de espinas Para que las víboras, las serpientes o las serpentinas No se metan a las cuevas Esa es la inteligencia de las ratas Aquí poco, poco avanzando Hay una subidita que está bastante, bastante inclinado aquí Como esta que acabo de pasar aquí Tiene una caída tremenda Lo bueno que Jerónimo se agarra muy bien Miren nomás cómo está de Zaguara Muchísimo Zaguaro Camino por donde quiera Puro camino que era de las minerías De aquellos años Por eso es que construyeron aquí Por eso es que aún todavía estos caminos Están aquí Porque la gente sigue pasando Por estos lugares Nomás que sí está muy malo Demasiado malo Pero vale la pena este recorrido Ahí Todo ese recorrido de ahí Todo ese recorrido, todo eso de ahí Y a ver a dónde caemos por allá A lo lejos Alcanza a ver allá En aquellas montañas Que están allá Otros caminos que hay por allá Pero ahorita vamos a ver A dónde vamos y salemos por aquí Mientras vamos a seguirle dando Mientras vamos a seguirle dando Mientras vamos a seguirle dando Miren Miren nomás aquí Aquí donde vamos recorriendo qué bonita montaña aquí rocosas aquí ya casi entrando al boscaño ya, ya aquí adelantito cálmate abeja, cálmese, cálmese que no traigo miel esta abejita que me quiere chupar, me quiere acá la miel bueno, hay muchísimos caminos, si no conoce aquí uno se pierde muchísimos caminos, me llama la atención aquí en la montaña que está allá, en lo alto que se mira allá, me llama la atención esa, pero no sé si haya camino para llegar allá, hemos andado muchísimo pero nunca he visto un camino que llegue allá bueno, ahí vamos a entrar por ahí a ver qué hay para qué lado vámonos, vamos a seguirle esto es lo que me llama mucho la atención de este lugar, por eso le llaman el cañón el cajón fíjense ustedes cómo está hecho este cañón cómo el agua se encargó de hacer el cañón este, el arroyo este ahí donde pega el agua cuando llueve mucho ya ha ido acabando ya ha ido puliendo las rocas y así puede caminar uno por millas aquí por eso es que en los tiempos aquellos del oeste aquí era donde los indios hacían las emboscadas a los que pasaban carretas aquí por este lugar ahora si nos imaginamos y volvemos tiempo atrás qué tan peligroso era en aquellos tiempos cruzar por aquí y era el único lugar que había para cruzar por aquí en carreta no había otro lugar miren nomás qué hermosura de la vida qué belleza de naturaleza y ya se está llegando el tiempo de la pechita la pechita de mezquita es sabrosísima a ver quién no ha probado esta cosa tan maravillosa a quién no le ha quedado la trompita toda que de onda por comer una pechita a quién no la ha chupado a ver díganme quién no la ha chupado la verdad voy a grabar algo que hay aquí bueno parece que hay una cueva aquí quién sabe hemos pasado varias veces por aquí y no la había visto ah miren nomás luego me voy a dar una tortillita de pechita esta es la buena esta es la sabrosa la coloradita esta no hombre yo creo que sí voy a llevar no no le falta todavía quiero hacer una tortilla una tortilla de pechita y una tole para que agarre pólvora mi compa Damián mira qué bonito va a polvorear bonito va a polvorear mi compa Damián lo voy a llevar a los duendes ahí para que lo voy a llevar bien arreglado nomás que hay mucha serpiente aquí plé allá se mira como una cueva yo nomás miro una cueva una caverna una mina y me dejo ir de cabeza plé pero hay que tener cuidado con la serpiente ahorita aparte que no traigo protector y a ver qué hay por aquí no no fíjense nomás es un pedacito es una una pequeña cabellita me sacan las abejas a ver qué le quiero voy a salir de aquí no pues no no hay nada y si andan abejas doble más que salga miren nomás cómo está todo cerrado aquí ahora sí vámonos viejón no hay nada viejón no hay nada pica las abejas y luego verás cómo te va a ir vámonos no puede faltar una latita de fruta aquí en estos calores tan fuerte que hay aquí en Avisón no hay nada no hay nada no hay nada miren y no hay nada veí la risa de la cuca que ahora sí que anda en algún tiempo yo creo la cuca 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 coca yo creo que aquí si va el tiempo de los apaches bueno, vamonos pues oh pues cuca 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 cuca, tu nombre es artístico cuca cuca, por favor cuca cuca ay que que podoso el teléfono está programado con con la voz de cuca ya andan las ardillitas comiendo pechita aquí andan felices ellas, mírenlas andan acarriendo pechita ahí para sus cuevitas, para llevarle a las crías a la voz de cuca y 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 lado y de aquí arriba no sé si aquí o más adelantito hoy te voy a pegar una caminadita fíjense ustedes por aquí miren y le brincó el puma de lo alto voy a subir aquí arriba a ver si miro la cruz le pusieron cruz y todo acá arriba voy a decir si es por aquí si no va a ser allá más adelantito últimamente se ha visto muchos ataques en los ranchos muchos muchos ataques de puma ha crecido mucho la popularidad del puma así que hay que tener mucho cuidado igual también ha habido ataques de de osos se me hace que aquí es aquí en este lugar porque tenía recortando camino y recortando camino de acá de atrás y no yo creo que no aquí no va a ser más adelantito yo creo no sé dice el otro no estoy seguro si es aquí a ver cómo le hago para bajar ahorita y venía recortando camino de acá de los de arriba y el puma ya lo venía siguiendo ya tenía rato siguiéndolo y lo aventó contra la contra contra el vacío aquí ya cuando lo encontraron ya encontraron ya gran parte se lo habían comido los animales y lo arrastró acá está mira acá está aquí está aquí fíjense aquí fue miren ahí está ahí está febrero 18 del 2007 esto también lo puedes encontrar ahí en la en las noticias del google de aquí del boscaño fíjense lo que antes tenía todo esto aquí así estaba lleno de de flores venía y le ponían flores aquí así venía recortando camino de acá de este lado de lo alto para ir a caer caer al al camino este y recuerda camino y aquí lo atacó ya venía siguiéndolo que los pumas hay mucho ataque aquí de pumas pero contra los contra los borregos pero también a veces ataca uno así que si tienes un encuentro con un puma hay que no hay que correr no hay que correr hay que levantar las manos la camiseta a todo lo más alto que pueda para que el puma te mire más alto para que te mire más alto y así se detenga y no y no tengas un ataque de estos animales miren nomás aquí aquí fondo lo agarró y lo ventó hacia abajo y dando vueltas en el 2007 bueno ahora sigo yo para bajar aquí a ver cómo me va a ver si no bajo igual voy a seguir voy a seguir dándole porque anda por aquí y desarmado así como ando yo es muy peligroso aquí en este lugar no hace que me agarre el puma miren nomás que hermosura de la vida ya me metió el sol ya se me hizo tarde y eso que empecé como a mediodía allá a lo alto se pueden ver algunos saguaritos allá miren entre las rocas qué curioso no qué curioso es la vida la naturaleza bueno voy a seguir avanzando y allá a lo lejos se alcanza a ver como una cueva no sé qué será se mira hasta un bulto blanco en la entrada como si estuviera alguien parado allá pero no no aquí no hay nadie un nido allá arriba en lo alto de un águila y muy bonito este lugar vale la pena vale la pena venirlo a recorrer que creen mis amigos pues se necesita mucho tiempo para cortar jojoba así que como estoy mirando que pechita hay mucha miren es toda la jojoba que junté pues es toda la jojoba que junté pero vamos a ver qué hacemos con ella pero si voy a llevar pechita voy a poner a la evelyn que me haga unas tortillas de pechita pórtale viejón que se mira bien buena la pechita no hombre bien sabrosa la pechita mmm 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 me 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 voy a dejar a Jerónimo ahí porque están los rieles del ferrocarril le dicen otras fácil para acá y vengo a checar el río al río muerto a ver si ya bajó el agua de pasadita no me queda muy lejos aquí así que voy a ir caminando a ver si ya bajó y a ver si hay pescadito ya acabó el agua hombre por el pescadito mira nomás allá a lo lejos se alcanzan ver unos jabalíes miren nomás qué bonito aquí los animales que encuentra uno pues ya está seco el río por el pescadito miren nomás muchas de las veces la gente viene a hacer daño viene a hacer daño con estos pobres animales aquí como aquí casi no entra nadie vienen y los los matan nomás por hacer el daño miren nada de agua no hay absolutamente nada de agua ahí viene la la florecita de la viznaga no se confundan mis amigos no se confundan con la viznaga y el saguaro es muy diferente fíjense ustedes la viznaga no crece tanto y tiene la espina curviada tiene la espina curviada y este que está acá es el saguaro este tiene la espina recta así que es muy fácil de confundirse pero eso sí cuando la pibes y llegas a confundirte con un saguaro esta es ácido muy muy ácido no la vas a poder pasar y esta sí la vas a poder pasar esta es la que te puede salvar la vida la viznaguita y si tiene su fruto igual que querían mirar doña cuca ahí está llegamos jerónimo ya llegamos todo bien y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!